Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren perder el miedo al volante. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a andar en calles residenciales, de barrio o como le digan en su país. Son calles en las cuales andamos despacio porque hay mucha gente, hasta ahora estamos saliendo de nuestras casas y muy seguramente son las primeras calles en las cuales ustedes conducen cuando van a sacar el carro por primera vez. Bueno, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, si les gusta mi contenido aquí arriba les voy a dejar la lista de reproducción de todos los videos que he hecho sobre tutoriales de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren perder el miedo al volante. También me pueden dejar comentarios, todo lo que ustedes quieran abajo, sobre nuevos videos que quieren que haga para ustedes. Ahora sí, comencemos. Ejercicio, debemos de mirar el espejo del centro, cosa que no venga nadie atrás de nosotros antes de salir porque antes saldríamos de una calle residencial y mirar el del lateral. Como se pueden dar cuenta, no viene nadie en este momento, entonces podemos empezar. Entonces bueno, arrancamos, vamos acelerando, vamos sacando clutch a veces y pasamos la pausa para dejar arrancar el carro y lo terminamos de soltar el clutch. Aquí tenemos el pare, bajo el direccional, bajo el direccional, aquí llegamos a la esquina, entonces debemos de pasar muy despacio. Miramos a la izquierda, no viene nadie a la derecha, si viene el clutch al fondo prima. Después de eso, ahora sí, doy punto de aceleración y soltando suavemente el clutch, cosa que pueda arrancar. Voy acelerando, acelerando, acelerando. Yo llegué a 15 kilómetros por hora, suelto acelerador, clutch al fondo segunda. Voy soltando el clutch. Y aquí los niños de la cicla se metieron con el direccional. Pues ustedes siempre deben tener cuidado, porque hay gente que es muy mala en la vía, muy, bueno, si, pues, no es por ser despectiva, pero son brutos en la vía. Entonces, pues, siempre deben tener cuidado de ese tipo de gente. Un chico que mire el espejo y pedizo venía ahí, ya había visto el direccional, a todas maneras se metió. Bueno, entonces miramos primero a la izquierda, miramos a la derecha, aquí como se pueden dar cuenta no hay pare, pero de todas maneras lo que yo recomiendo es siempre llegar suave a las esquinas en las calles residenciales, listo. Y máximo, acuérdense, andar a 30 kilómetros por hora, en este momento vamos a unos 22. Mira, llegamos al cruce, miramos a la izquierda, miramos a la derecha, tenemos la vía. Porque no decía pare, pero de todas maneras recuerden, siempre miren y estén atentos, pasen sin acelerar los cruces, porque aunque tengan la vía, como se dieron cuenta ahorita, puede pasar algo inesperado, listo. Bueno, entonces aquí vamos a girar a la derecha, subimos el direccional y miramos, ahí hay un pare, aunque esté escondido detrás de un arbusto, pero lo hay, siempre deben de andar lo más pendientes posible. Miramos a la izquierda, que no venga nadie, viene un carro lejísimos, por lo tanto, en teoría alcanzaríamos a pasar. Ahora, si les da miedo que venga un carro lejos y creen que no alcanza, mejor, ¿por qué? Entonces dirían como, bueno, vamos a hacer puentes, vamos a hacer clutch al fondo y frenar, listo. Bueno, aquí clutch al fondo y nos detenemos, ponemos neutro y dejamos descansar el clutch para que el embrague no se gaste mientras tenemos el semáforo en rojo. Bueno, vamos a hacer clutch al fondo y primera porque el muñeco, el peatón ya cambió. Entonces, voy a darle acelerador y voy soltando el clutch suavemente. Ahí me llegó al punto de contacto y lo dejo arrancar, y una vez me arranca lo termino de soltar suavemente. Lo voy dando aceleración, aceleración, ya llegué a 15 kilómetros por hora, suelto acelerador, clutch al fondo, segunda, suelto el clutch suavemente y una vez lo termino de soltar, vuelvo al acelerador, listo. Y ya, y así ya seguimos con el acelerador. Recuerden que como les dije en el video anterior al que subí a este, en calles de Barrio Máximo en segunda, soltamos acelerador y a menos de 20 kilómetros por hora pasamos estos reductores. Como se pueden dar cuenta, no metí clutch, no hice nada, simplemente solté el acelerador. Ahora, si llegan a venir más rápido y ven que van a pasar los reductores a más de 20 kilómetros por hora, entonces utilicen un poco el freno, listo. Solo freno, vamos aquí a girar a la derecha, subimos el direccional, tengo la vía porque no tengo pari, entonces puedo girar, sin embargo me cercioro que no venga nadie y voy girando. O viene un carro de frente, entonces voy a hacer clutch, me orillo acá un poquito, clutch al fondo y freno porque pues no cabía con el taxi. Entonces ponemos primera, paso de segunda a primera, voy dándole aceleración, lo dejo arrancar y voy derecho. Voy a hacer dando, aquí viene otro carro de frente pero pues aquí si va a tocar el que se espere. Suelto acelerador, clutch al fondo segunda, miro el espacio por el cual voy a pasar y ya. Ahora, si a ustedes les da miedo esas situaciones pues pasen más despacio, no se frenen y calculan mejor el espacio. ¿Cómo se calculan un espacio? Eso recuerden, ustedes deben de mirar la trompa del carro que pase por el espacio que ustedes ya tienen pensado por el cual van a pasar. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos el pare, hay una flecha como se pueden dar cuenta, entonces clutch al fondo y frenamos. Al estar esa flecha que indica que la vía va solamente a la derecha, entonces miramos al lado opuesto de la flecha, o sea, a la izquierda. Viene una moto, voy dando punto de aceleración, suelto clutch, lo dejo arrancar y termino de soltarlo. ¿Listo? Voy acelerando, llego a 15, suelto acelerador, clutch al fondo, segunda, suelto el clutch a besito y vuelvo al acelerador. Recuerden que para pasar de primera a segunda es simplemente que pasen la caja a segunda. O sea, sigan derecho de primera a segunda. Vamos derecho. Tenemos la vía, ¿cierto? Porque no dice pare. A ver, si no dice pare es porque tenemos la vía, ¿listo? Si ustedes están preguntando por qué digo eso. Nada de la izquierda, nada por la derecha. Y si viniera igual, él tendría que parar, pero sin embargo no se confíen. Por eso yo siempre, si ustedes ven lo que yo hago con los pedales, yo como que pongo los pies sobre los pedales sin hundir. Como de señal como de prevención. ¿Listo? Si llega a atravesarse alguien, como ahorita hicieron los ciclistas esos, pues hundo los pedales. Aquí tengo el pare. Hay una flecha de nuevo. Miro de la izquierda solamente. ¿Listo? Y ya. Aunque en estos países como la gente es un poco salvaje, pues miren también del otro lado porque de pronto alguien encuentra bien, ¿no? Sí. Seamos sinceros. Bueno, vamos derecho. Vamos ahí a acelerador sostenido. ¿Cómo hago para ir recto? Mirando al frente, ¿listo? Siempre mirando por la mitad de su carril, o sea, el carril de la derecha. Ahora, si quieres ir por la izquierda, pues por la mitad del carril de la izquierda. Aquí subimos direccional, giro a la derecha. Obviamente mirando que no venga nadie de izquierda a derecha porque pues es de donde me voy a meter. Y ya. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué vas por la mitad? Pues porque hay un carro parqueado. Eso es llamada proyección vía. O sea, recuerden que ustedes siempre tienen que ir mirando al fondo a ver qué estorbo se les va a atravesar o se les va a eso. Bueno, vamos a la izquierda. Al ir a la izquierda automáticamente tengo que tener pare, cloche al fondo y freno porque esa camioneta no sé qué va a hacer. Pasamos a primera, voy acelerando y voy soltando suavemente el cloche. Voy a la izquierda. Estoy atento que no hay nadie. Viene una cicla, pero viene por la derecha. Entonces alcanzo a meterme aquí por la izquierda. Voy acelerando sin atropellar al señor. Voy cloche al fondo y segunda. Suelto el cloche despacito. Y sigo. Giro a la izquierda. Suelto acelerador. Voy girando. Suelto y voy. Derecho. Bueno. Tengo el pare. No hay flecha, por lo tanto es doble vía. Entonces miro primero a la izquierda, luego a la derecha. Sentía que venía un poco rápido al pare. Por lo tanto ya mentí. Yo soy el que tiene la obligación de parar si llega a venir un carro. Entonces vengo con actitud de parar. Y va frenando un poco. ¿Listo? Voy a girar aquí a la izquierda. Obviamente ya saben que si viene alguien toca hacer cloche al fondo y frenar. Miro de un lado, miro del otro. Tengo un reductor de velocidad. Cloche al fondo. Primera voy frenando, cosa que vaya a menos de 10 kilómetros por aquí. Le voy soltando el cloche muy suavemente. Nunca van a pasar un reductor ya muy rápido en segunda, 20 o algo así. Un reductor de esos tan duros como ese que acaba de pasar. No, porque dañan el carro. Suelto acelerador, cloche al fondo, segunda. Suelto el cloche y sigo derecho. Aquí había un pare, pero ya no está. Pero aquí había un pare, aquí tenemos el pare. Miro a la izquierda, miro a la derecha. Llego con actitud de parar. Pero no viene absolutamente nadie. Con lo cual sigo derecho. Voy a girar aquí a la izquierda. Y aquí vigilo. Miro que no venga nadie de frente, miro que no venga de la izquierda y de la derecha. Yo voy a girar. Y vamos enderezando. Listo. Bueno, si no entendieron algo de lo que acabé de hacer. Recuerden pagarse por mis videos. Que haya claro, digamos, como pasar cruces, como hacer direccionales. Todo lo que acabé de hacer, lo tengo en mis otros videos. Recuerden, pueden mirar o mi lista de reproducción que puse al principio de este video. O pues meterse a mi canal y mirar mis videos. ¿Ok? Eso sería todo por hoy. Los quiero. Recuerden suscribirse. Comentar aquí abajo todas las dudas que ustedes tengan. Yo se las iré aclarando con el paso de los videos y del tiempo. Pero todas las dudas que ustedes pongan, las aclararé. Eso sería todo por hoy. Ah, compartan mis videos. Los quiero. Bye. Chau. 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 Gracias.